Escriben sus mensajes de amor en estos paneles del Ponce de Sars de París, justo donde hasta ayer los enamorados ponían un candado y lanzaban la llave al río como símbolo de amor eterno. Tantos hay ya que el puente no ha soportado el peso de tanto amor y una de las barandillas se ha venido abajo. La moda empezó en Roma y allí ya los prohibieron para evitar que ocurriera precisamente esto.